Empezamos, por ejemplo, por la púnica y miente porque son más de dos. Lo cierto es que es bastante larga la lista de imputados, lo que ahora es investigados, en la trama púnica dentro de la etapa Aguirre. Personas que han sido nombradas por ella misma o muy próximas. Al menos, lo vamos a ver, hay 10 personas. Desde su mano derecha en el gobierno regional a alcaldes de los que ha acabado renegando. Empezamos por Francisco Granados, clave en los gobiernos de Esperanza Aguirre, vicepresidente, consejero del gobierno y secretario general del PP de Madrid. Pues bien, lleva un año en prisión y es considerado, lo hablábamos ahora, uno de los celebros de la trama púnica. Más, Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid durante 14 años, y lo estamos viendo estos días, está siendo investigado por la trama púnica, aunque también está envuelto en el escándalo Gürtel. Salvador Victoria, el que fuera mano derecha y jurídica de Esperanza Aguirre, llegó a ser presidente del Comité Jurídico del Partido Popular, bueno, pues también está siendo investigado por púnica. Fue el secretario del Consejo de Gobierno, consejero de Asuntos Sociales durante el gobierno de Aguirre y después consejero de Presidencia y Justicia. Otra consejera investigada y metida de lleno en la trama púnica es Lucía Figar, de Educación y también la que fue su jefa de prensa, Isabel Gallego. Además de todos estos, también hay diputados del PP de Aguirre investigados en la púnica, entre ellos José Miguel Moreno Torres, que es además alcalde de Valdemoro, que es uno de los municipios salpicados por la trama. La lista se completa obligatoriamente con todos esos alcaldes y concejales investigados en la trama, también muy próximos a Aguirre, ya sea por confianza o porque directamente fueron colocados por ella. Empezando por Mario Utrilla, hermano de una diputada de máxima confianza de Aguirre, o Alejandro Utrilla, concejal de Móstoles. Agustín Juárez, el alcalde de Collado Villalba, también es otro de ellos. Esperanza Aguirre luego dijo que ni le conocía. El exalcalde de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, todos ellos están investigados. Aquí los vemos, hemos ido viendo cada uno de los perfiles, todos ellos investigados en la púnica. Enseguida vamos también con, vamos ya con ellos, los de la Gürtel, porque tampoco los conocía Esperanza. Bueno, ella destapó la trama Gürtel, aunque no se enteraba de nada. Ella dice que destapó la trama Gürtel. Bueno, pues bien, no solo púnica acecha sobre la tapa Aguirre, también lo hace, como decimos, Gürtel. Cargos de la expresidenta madrileña están siendo investigados en este caso. El que fue su consejero y encargado de organizar sus actos. Aquí lo vemos, Alberto López Viejo, fue, atención, viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes. También tenemos a Benjamín Martín Vasco, diputado y presidente de la Comisión de Espionaje en el PP de la Comunidad de Madrid, designado por la propia Aguirre. Alfonso Vos, también diputado, muy próximo a Aguirre, gerente de la empresa del suelo de Boadilla, también resultó imputado en la trama de Francisco Correa. Y otro alto cargo del Ejecutivo Regional madrileño, aquí lo vemos, Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración y Cooperación, es otro de los implicados. Con esto llegamos al conjunto de alcaldes, ahora ya exalcalde, es alcaldes que están imputados, investigados por Gürtel y que, como estamos diciendo, contaban entonces con la máxima confianza de Esperanza Aguirre. Uno de ellos, el albondiguilla, Arturo González Panero, fue alcalde de Boadilla, pero también miembro del Comité Ejecutivo del PP de Esperanza. Y ojo, porque le mantuvo como candidato, a pesar de que estuvo procesado desde 2007, por malversación y prevaricación. También al director general de ese ayuntamiento, aquí lo vemos, César Tomás Martín Morales, fue consejero delegado de la empresa municipal del suelo. Aguirre le quitó de la lista, pero no hizo nada cuando se colocó como concejal a su mujer. Aún está pendiente de juicio otro alcalde, el de Majadaonda, Guillermo Ortega, conocido como Willy, imputado por la Gürtel, salió de la alcaldía, le sacó a Aguirre, pero le colocaron como gerente del mercado Puerta de Toledo, ganando una millonada, por cierto. Y terminamos la lista Gürtel de la etapa Aguirre con otros dos alcaldes. El de Arganda, Ginés López, apoyado antes de la imputación por Esperanza Aguirre, y el que fuera alcalde de Pozuelo y exmarido, por cierto, de Anamato, Jesús Sepúlveda. Aquí lo vemos, Aguirre le apoyó en su reelección. Como vemos, otra larga lista de cargos de Aguirre salpicados, esta vez no por Cúnica, sino por la Gürtel. Antonio.